muy buenas a todos hoy vamos a traer para banda geek.com tu sitio de tecnología amigo esto que es el moto g7 casi se me cae al demonio moto g7 power sensor de huella en la parte trasera que funciona muy bien lo hemos tenido 20 días una cámara de foto y los flash pantallas 6.2 un vamos a poner acá esperen que ponemos por acá para que vean bueno justo van a estar señalando notificaciones tienen el nota y una de las cosas que tiene este teléfono que llama mucho que me encantó es el tema de 5000 miliamperios pero no trae un procesador bajo ni un procesador es un procesador de más media un 632 snapdragon esta versión no tenemos desde 32 por ende tiene 3 3 gigas de ram a lo cual si lo exigís más que sobrado a veces tira un pequeño un pequeño problemita pero en lo normal no pasa absolutamente nada los 5.000 miliamperios te dan 3 3 3 días de uso moderado y 2 y moneda de uso dándole dándole horas de pantalla 13 horas de pantalla uno de los 5 miliamperios nosotros notamos es que la carga al ser 5 miliamperios y al no traer el cargador turbo power que trae el la versión plus que de 27 watts va a demorar un par de horas dos horas dos horas y pico pero no sé cuántas horas para para esto digamos insisto 13 horas de pantalla es una barra basada y nada de ponerle el brillo a la mitad al medio no 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 palo de bluetooth habilitado todo habilitado como para que se gaste porque tenemos que gastarlo y duró 13 horas que más que tenemos como terminal de laburo para mí me parece bárbaro las fotos salen bien lo que notamos es que el destabilizador óptico no hace un poquito de agua a nivel insistimos estás filmando vas caminando y de noche hace bastante agua en el canal del que les habla está el vídeo que hay con la caminata que estoy que lo tripa ese que uno sabe trasero así que pero bueno después procesamiento que esto lo principal lo digo en otro vídeo es a ver no tenés un procesamiento un terminal más la mayoría de los terminales de que tienen estas baterías los procesadores son de gama media baja baja en este caso tenemos un terminal de gama media un c32 y anda bien anda bien si conseguís la versión de 64 gb de ram y 32 funciona una de las cosas que no tiene nfc si tiene radio no tiene protección paraguas si no me equivoco creo que no por la duda no lo mojen porque la garantía de ninguna cosa te lo cubre otra de las cosas que tenés que más que más que más que más calidad de audio nosotros empezamos a usar el equalizer pay pro para darle un poquito más de efectos a los sonidos porque no tenés el la ecualización que trae el 7 y el 7 plus después de eso anda bien con esta ecualización que le mandamos anda joya y la verdad más que conforme más que conforme es cubrir tu evento con esto hemos hecho nota después tuvo que pasar con cambiamos el celular y pasamos al xiaomi mía a 2 es un teléfono de parecido nuestro pero cuando lo comparas con la batería y si cuatro horas y pico de pantalla a esta bestia insistimos es un muy buen teléfono de gama baja con una batería es pesado hay me debe ser pesadísimo no sea los 200 gramos es livianito no pasa nada y mira es un chiche es un chiche liviano no es tampoco demasiado que me guste yo es gigante no no hinche los cocos no es tampoco gigante así que la verdad muy buen muy buena opción para el que necesita un teléfono con buen rendimiento pero que dure la batería vos me dirás me llevo un powerbank sí seguramente lo digo yo mismo me llevo el powerbank pero esto te vas un evento y vos lo cargaste y tenés un 60 por ciento y 60 por ciento dura un día y moneda usándolo insisto usándolo hemos jugado al puck hemos jugado y en el puck tiene el rendimiento de un procesador 632 con 3 gigas de ram jugás y me mata porque subió un queso pero bueno no importa así como no nada vamos a dejar por acá si te gustó suscribirte al canal bandagui.com nos vemos en otro momento largo y prosperidad y todas esas hartas estupides pasar por bandagui.com adiós